Hola, soy Darío Domínguez, director de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio y estamos hoy con Sebastián Ferreira, concertino de la Orquesta Sinfónica Municipal, quien nos va a ofrecer una grabación de parte de las sonatas y partitas de Johann Sebastian Bach. Este conjunto de obras fundamental para el violinismo del barroco que se convirtió a través del tiempo en una obra esencial del desarrollo de todo violinista. Y que hoy vamos a escuchar la lliga de la partita número 2. Lo escuchamos a Sebastián. La Orquesta Sinfónica 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 La Orquesta Sinfónica